Sigue el evento, por favor, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Quién me quiere...? ¿Quién me quiere...? No, pues sí, está contemplado en usarla. Está contemplado con la firma, por supuesto. Y está contemplado con el club. Más adelante. Pero sí se va a usar. Oiga, el arranque del torneo, yo le he contado ahorita a los jugadores como parte de la directiva, me imagino que contentos, mesurados, en el inicio del torneo. Bueno, un poco como la característica nuestra, mesurado. O sea, sin echar las campanas al vuelo. Porque sabemos que el campeonato es largo. Hay muchos equipos que están en muy buen nivel en este instante. Y hay otros que van a levantar a lo largo del campeonato. Entonces no se puede decir absolutamente nada. Uno puede hablar de cierto favoritismo por planteles. Pero de ahí a ya designar que este va a ser el campeón, o que estos van a ser los campeones, creo que es muy difícil. Oiga, ¿le sorprendió lo del torneo, las situaciones que finalmente... ¿Dónde dan la razón por allá, Cruz Azul, por primera vez, en la situación de que se habían visto perjudicados? Bueno, realmente yo agradezco. Honestamente agradezco porque fue una situación muy propia. Nosotros no esperábamos esto, pero ya que se produjo, agradezco porque nos sirve a todos. No solamente sirve a Cruz Azul, sirve a todo el medio futbolístico. Y creo que fue justo. ¿Eso cambia la perspectiva que tienen ya de la conexión? Igual antes se quejaban mucho, no pensaba. Sí, o sea, yo te diría que más que cambiar la perspectiva, qué bueno que se produjo y empecemos a volver a creer. ¿Vuelven a creer ya hoy? Empecemos a volver a creer. ¿Y los refuerzos que llegaron, qué le han padecido en los refuerzos que han jugado? Es muy poco para poder entregar una imagen. Yo diría que son jugadores con condiciones y que espero que esas condiciones las impongan en el fútbol mexicano y las entreguen a Cruz Azul. ¿Es confiante con la llegada de ambos, ¿se aumentará la competitividad entre los jugadores para dejar en lo que hay que jugar? No, eso es indudable. Es indudable. O sea, por los jugadores que hoy día hay, va a haber mucha competencia y esperamos que esa competencia beneficie al rendimiento del plantel. ¿Eso depende que Cruz Azul sea uno de los favoritos de que los refuerzos exploten? Sí, pero dejemos que corra el campeonato. Dejemos que avance, que lleguemos a la mitad y después a tres cuartos del campeonato y ahí podemos evaluar medianamente, de forma correcta, el nivel que va a tener cada equipo. ¿Qué ha funcionado con lo que ha visto? A mí me gusta lo que se ha visto. Todavía nos faltan bastantes cosas, pero es prometedor. ¿Prioridad la Liga o quién los dos torneos ha hablado? Bueno, normalmente en este tipo de situaciones se prioriza la Liga, pero no se puede abandonar la Copa. ¿Por qué es el tema de los dos torneos y 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 los dos torneos? No, yo te diría que no quiero ahondar en el tema. Solamente decirte que la verdad que a Cruz Azul le cayó muy bien la situación. Agradecemos en esa medida y esperemos que la justicia siga imperando en el pueblo de México. ¿Qué tanto afectó ese tema de las visas para la actuación de los refuerzos por el tiempo que tuvieron? Bueno, hay muchas cosas que han hecho investigación ustedes periodística de que lo que pasó en realidad. Hay culpas de todos lados, ¿no? Porque no es solamente una parte, sino que no se estaba al tanto del cambio migratorio que existía para México. Y se está produciendo una situación parecida a la que nosotros vivimos como extranjeros porque nosotros teníamos que salir del país a buscar la visa y habitualmente, en el caso nuestro, íbamos a Estados Unidos a buscarla. Bueno, se presentaron cosas que es impensada. Bueno, nosotros tenemos un grupo de abogados que trabajan en ese tema y aún así tuvimos dificultades. Que fueron superadas finalmente, pero tuvimos dificultades y la verdad que no la pasamos muy bien. ¿Asumo, pero que es la culpa, digamos, del error de no haberlo enterado? Es que yo creo que hay culpabilidad de varias partes. Por supuesto que asumimos la nuestra, ¿no? Pero hay culpabilidad de varias partes de información y de poder, en un momento dado, tomar las mejores definiciones. Y hablo de todas partes de los clubes, de la federación, de la situación migratoria, el no estar enterado, estar un poquito en las nubes de qué es lo que estaba pasando. O sea, hubo mucha, mucha culpabilidad en cuanto a que no se produjera con la velocidad que se necesitaba. Pero ya estamos y vamos hacia adelante. ¿Pero por qué este Gutiérrez no hizo ese trámite, el primer permiso que le dieron? ¿Por qué no le daban un nuevo para arreglar sus personales? Bueno, porque las condiciones estaban así, se iban a inscribir. Es más, los jugadores fueron registrados y de repente, cuando estaban registrados, surgieron problemas. Entonces, pero no podemos dar a conocer cada uno de los detalles que se fueron produciendo, porque esto no lo vivió solamente el juicio, se lo vieron varios problemas. Profe, ahora su proyecto, en tres años y medio, ¿en qué va, no se ha conseguido el título, lo que es lo más preciado? ¿Pero usted cómo lo calificaría? Lo calificaría que me estás juzgando en forma personal, mi andar por Cruz Azul. Yo creo que es importante mi andar por Cruz Azul, pero también es importante que hay toda una institución, y hay todo un rendimiento, y hay toda una serie de situaciones que se tienen que manejar. Ya en el momento, en su momento, de que me pidas una entrevista, yo te podré decir cuáles han sido los pros y los contras de mi gestión. ¿Pero usted tiene el tema de las visas, las regiones, que se le han dado a Cruz Azul? ¿Pues llevan un buen paso y no se ha perdido ni en ninguno de los profesores? Sí, porque se prepararon algunos temas, cosa que muy pocos han dicho. O sea, junto con la traída de los jugadores extranjeros, se estaba haciendo una pretemporada, se estaba trabajando con el equipo, y han surgido jugadores, en el caso de Chuleta, que ha conseguido un lugar propiciado por el buen rendimiento que ha tenido, y ese buen rendimiento es por el buen trabajo que ha realizado durante todo este periodo. O sea, Cruz Azul no se cruzó de brazos, van a venir algunos jugadores, y con eso nos arreglamos. Yo pienso que para poder ser competitivos, tenemos que tener un plantel competitivo, y ese plantel está. ¿Usted no creaba que Chuleta iba a dejar esa temporada? Bueno, mira, ya lo he dicho, Chuleta es un jugador nacido acá, es un jugador, es un jugador que necesitaba una maduración. Nos tentaron. Guadalajara estuvo tentándonos y nos habló, nos conversó y todo lo demás, y nosotros, a pesar de que sabíamos que traíamos a alguien más, no quisimos dejarlo partir, porque estamos esperando que el Chuleta termine de explotar futbolísticamente. En la pregunta que le decía, nos parecía la pregunta de mi compañero, ¿usted duerme tranquilo en el sentido de lo que ha hecho? Yo duermo tranquilo. Yo no le he robado a nadie, ¿no? He tratado de trabajar honestamente en todo lo que me incumbe. Tengo gente a mi alrededor, yo los represento, y si hay algún error y alguna falla, yo doy la cara en cuanto a la situación. Y no necesariamente son mis culpas. Gracias.